Personal de la Dirección de Fiscalización y Cobranza del Ayuntamiento de Isla Mujeres continuará con los operativos para evitar la proliferación de vendedores ambulantes, además de que se revisarán todos los permisos otorgados a fin de actualizar el padrón y constatar su vigencia y que las personas que los portan fueron las autorizadas. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia municipal Israel Rodríguez Rodríguez, quien señaló que por órdenes del presidente municipal Hugo Sánchez Montalvo, en esta semana se dará solución a esta demanda, lo que permitirá a su vez limpiar y mejorar la imagen del malecón oriente. Reiteró que no se otorgarán más permisos para la venta de comercio en la vía pública, por lo que a través del operativo y revisión de los permisos le permitirá depurar el padrón existente y reducir así el ambulantaje, puntualizando que los permisos para ambulantes foráneos ya han sido cancelados. Destacó que durante esta Semana Santa, personal de fiscalización ha detectado a 11 vendedores ambulantes, mismos que fueron desalojados por no contar con los permisos o no cumplir con las reglas y horarios establecidos. Asimismo, señaló que dos escuelas solicitaron permiso para que padres de familia pudieran vender de manera temporal en estos días como parte de un apoyo por la situación económica. Por otra parte, indicó que toda tienda, vinatería o expendio de bebidas alcohólicas en envase cerrado que no respete el horario de venta autorizado por el reglamento, será acreedor a una multa y hasta clausura. Asimismo, dejó en claro que a lo largo de toda la administración del alcalde isleño Sánchez Montalvo se aplicará un operativo de manera permanente en discotecas y bares, pues no se permitirá la entrada de menores de edad en estos establecimientos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Alejandro García.